Cuando fui creciendo, pues me cansaba muchísimo al hacer ejercicio, me cansaba muchísimo al hacer, al caminar. Podía que me cogiesen constantemente en brazos porque me cansaba muchísimo al caminar y mi madre se recorrió a médicos y médicos y médicos y ninguno supo darle una respuesta. Lo que le decían era que era una niña vaga y punto. No había otra explicación. La incertidumbre hasta llegar al diagnóstico es una de las grandes preocupaciones de los afectados por enfermedades raras. En muchas ocasiones lograr un diagnóstico correcto conlleva una liberación para los enfermos y sus familiares que llevan años acudiendo de una consulta a otra. La enfermedad de McCartley o glucogenosis de tipo 5 es el resultado de una deficiencia en una de las enzimas responsables del metabolismo del glucógeno en el organismo. Carecen o tienen concentraciones muy bajas de la enzima miofosforilasa o glucógeno fosforilasa. La enfermedad de McCartley es una enfermedad metabólica hereditaria recesiva lo cual significa que para padecerla uno debe recibir una copia del gen defectuoso de ambos padres. Las mutaciones se localizan en el gen PI-GM localizado en el cromosoma 11Q13 encargado de dar la orden de sintetizar la enzima miofosforilasa o glucógeno fosforilasa. Hasta la fecha se han identificado casi un centenar de mutaciones diferentes. La enfermedad de McCartley se presenta única y exclusivamente como una miopatía. Es la forma más frecuente de glucógenosis muscular. No afecta a las isoformas de la glucógeno fosforilasa del miocardio, hígado o cerebro. La miofosforilasa es una enzima esencial para la obtención de energía y su deficiencia afecta principalmente a la capacidad del músculo esquelético para la realización de ejercicios físicos. Existen dos mecanismos que permiten explicar la intolerancia al ejercicio asociada a esta enfermedad. Por un lado, el déficit de miofosforilasa priva al organismo del sustrato para la glucólisis anaerobia, clave para la fase inicial de la contracción muscular. Y por otro, la imposibilidad de metabolizar aeróbicamente el glucógeno provoca su depósito intracelular en las fibras de músculo estriado. La debilidad persistente se relaciona con el daño muscular permanente y la consecuente pérdida de fibras musculares. En la biosia muscular con hematosilina y osina se observan múltiples vacuolas claras de contenido granular eosinófilo y localización subsarcolémica. La tinción de PAS permite demostrar la presencia de depósitos granulares PAS positivos de glucógeno en el interior de las vacuolas. Y con el estudio histoquímico se puede demostrar la ausencia de la enzima miofosforilasa. Ya me notaba yo que no era igual que los otros niños. Me decía que no podía jugar a la pita como ellos, no podía correr como ellos, me cansaba antes. Yo ya me veía diferente. A mí me diagnosticaron con 21 años. Antes decían que era vagancia, que no estaba en forma, que no hacía deporte, que me tenía que poner en forma. O sea, todo era un problema de coco, de vagancia. Desde el punto de vista asistencial el diagnóstico clínico es muy importante. De él va a depender el pronóstico, el tratamiento y la prevención de posibles complicaciones e incluso la futura cobertura social de la enfermedad. Se estima que la edad media del diagnóstico de personas afectadas por enfermedad de McCardell o glucogenosis tipo 5 en España está en torno a los 35 años. Por ello, con la divulgación de películas como esta pretendemos contribuir a una identificación más precoz de los enfermos. El inicio de los síntomas se suele producir en la infancia, pero el diagnóstico se realiza en la segunda o tercera década de la vida, ya que las manifestaciones clínicas, tales como calambres, mioglobulinuria, no se suelen presentar antes de los 10 años de edad. ¿Todos los pediatras que te habían visto nunca te...? Nunca le supieron decir a mi madre. Lo que yo tenía era una aproximación. ¿Y cómo llegan al diagnóstico? ¿Quién te hace el diagnóstico, tu primer diagnóstico? Pues el diagnóstico empezó porque yo me sentía muy mal, muy cansada. Llegué al punto de que yo iba caminando por la calle y me caía en la calle. Perdía la fuerza y me caía. Ya estoy hablando de que tendría yo 18 o 19 años. Y ahí pues sí que se agravaron los síntomas en plan de contracturas musculares, calambres, agotamiento, cansancio... ¿No te hacían analítica para saber lo que tenías? No. ¿No pensaban nunca en esa posibilidad? El protocolo diagnóstico comienza con criterios de inclusión clínicos, intolerancia al ejercicio. Los síntomas, por lo regular, empiezan durante la primera infancia. Sin embargo, puede ser difícil separar estos síntomas de los de una infancia normal y el diagnóstico posiblemente no se dé hasta que una persona tenga 20 o 30 años. La primera prueba que me hicieron fue una analítica de CPK. Y salió elevadísima. Entonces dijeron nada. Esto es un problema del músculo. Entonces tiraron por ahí, por esa vía. Lo empezaron a buscar. Y a los 21 años me diagnosticaron de enfermedad de Macardell. Efectivamente. Los niveles séricos de la creatina, quinasa sérica o CPK aportan una información importante. Dado que los pacientes con enfermedad de Macardell presentan niveles aumentados en suero en forma persistente, con unas cifras en torno a 1000, cuando el valor de referencia es menor de 170. La prueba funcional de ejercicio en isquemia nos dará un aplanamiento de la curva de ácido láctico. Esta prueba se basa en estimular al máximo la glucólisis muscular durante el ejercicio isquémico y hacer determinaciones de lactato y amonio que sirve como control de la prueba. Se coloca un catéter de la vena antecubital y se realiza una primera toma de sangre en condiciones basales. A continuación se sitúa un esfingomanómetro en el antebrazo del paciente inflándolo por encima de su presión arterial. Después el paciente comienza a realizar ejercicio abriendo y cerrando la mano durante un minuto. Tras finalizar el ejercicio se toman muestras sanguíneas para medir el lactato a los minutos 1, 3, 5 y 10. En los individuos sanos se produce un aumento de lactato entre 3 y 5 veces respecto al valor basal. En los pacientes con enfermedad de McArdle no se observa dicho aumento y se obtiene una curva plana respecto al tiempo, mientras que la curva de amonio será normal o con respuesta exagerada y sirve para detectar falsos positivos. Es característica la intolerancia al ejercicio con mialgias, calambres musculares y rigidez muscular. La orina puede presentar un color rojizo debido a la mioglobinuria causada por la necrosis de las fibras musculares, producida por los mismos mecanismos que producen la fatiga y las contracturas. En el curso de sus vidas, una buena parte de los enfermos acaban por presentar crisis de mioglobinuria tras el desarrollo de un ejercicio intenso. En dichas ocasiones, la orina presenta un color rojizo característico, rhabdomiolisis aguda, como consecuencia de la presencia de mioglobina procedente de la degradación muscular. Esta situación debe interpretarse como aviso de que existe riesgo de que pueda desencadenarse un fracaso renal agudo. Es típico también el llamado fenómeno de la segunda entrada. O recuperación parcial de intolerancia, es decir, si el paciente descansa brevemente cuando comienza la mialgia y la rigidez, fase de adaptación, este puede continuar el ejercicio durante más tiempo, fase de la segunda entrada. Desde que te diagnosticaron la enfermedad, sobre los 21 años, hasta ahora, ¿cómo ha sido tu vida? Pues mis crisis, ahora lo que yo siento cuando tengo una crisis es agarrotamiento muscular y a veces me siento horriblemente cansada y sin ganas de hacer nada, con mucho sueño. Y bueno, digo, acabo diciendo, bueno, pues voy al médico y tal. Y me suelen enviar a urgencias cuando tengo agarrotamiento muscular también, o a veces con un simple antiinflamatorio se me pasa, pero cuando no es así, me envían al hospital, entonces en el hospital me hacen una analítica de CPK y claro, como suele salir alta, pues entonces me diagnostican de acepto miolisis y me ingresan en el hospital. La mayoría de las veces he tenido una crisis sin motivo aparente, sin saber por qué, a veces se me contractura una pierna, un brazo, por una mala postura, durmiendo, por cosas así. Y por ejemplo, la última crisis que tuve fue por hacer demasiadas cosas. ¿Qué es lo que le dirías tú, o nos dirías tú a los médicos que trabajamos en los centros de salud, que somos médicos de familia, que vemos muy pocas veces enfermedades que llamamos raras, y a veces se nos escapan, no sabemos identificarlas? Con tu vivencia, ¿qué es lo que le dirías tú para que estuviéramos un poco más atentos al diagnóstico de estas enfermedades? Yo sé que tenéis que descartar cosas o enfermedades más comunes, pero si alguien os va diciendo que se encuentra muy cansada todos los días y que se haga frota y que se encuentra débil y que esto y que lo otro, pues en vez de dejarla y decirle, bueno, no pasa nada, ya le pasará, con un complejo vitamínico ya te pasará, pues yo creo que debéis prestar más atención y hacer una analítica de cepetano cuesta nada. Y bueno, yo lo que quiero es agradecer a Asen, porque yo cuando descubrí Asen en Galicia, estaba completamente derrotada psicológicamente y Asen me ayudó a, pues me puso en contacto con un psicólogo muy bueno y después de tres años de terapia psicológica me ayudó a mejorar mi autoestima, a ser un poquito más independiente, a hacer mi vida tranquilamente, poder decir lo que yo quiera sin miedo a nada y eso me ayudó mucho en la vida. Y luego, bueno, también agradecer a Nelly, que bueno, sin ella esto no sería posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.